Todos me dieron por loco, otro que quiere cantar Algunos sí confiaron, pero al final decidieron pichar Muchos se ofrecieron y no volvieron, un solo contrato que no se dio Mi manejador siempre ha sido Dios y no me morí, la música me resucitó Ahora es distinto y todavía no me pego No he visto millones pero ya lo vuelo Algunos me apoyan los que no son menos Las mujeres tienen mi día embotando fuego Los que me roncaban ahora dónde están Y los que me odiaban ahora todos son mis fans Yo nací pa' esto como dice el refrán En Miami en el Tuxi con todo mi clan Millonario en un año ese es mi plan Desde octavo yo le dije a mi mamá No te preocupes por nada, desde los cincuenta tú estás retirada Ahora me llegan cheques de Spotify Facturando como Suzy en el OnlyFans Jordan y Roman con los Bulls del 9-5 Y no hace falta nadie pa' romper el ritmo Los míos no se resbalan con el limo Y no creían en la uva y ahora quieren del racimo Y los que subestimaban yo los tengo en el DM Pidiéndome colaboraciones Y las que a mí me pichaban las tengo en privado Preguntando si les canto las canciones Entra con una pata y yo no sé karate Mala tuya me subestimaste No soy de problema pero tengo quien te mate Quiero que me escuchen cuando se rebaten Busca bien que catálogo Dame mil por ciento sin mucho diálogo Estás jalándote los pelos con mi éxito Si te enseño mi asca te mando pa' el psicólogo Yo nací pa' esto como Tyson Pa' dar puño Muchas caídas, cero racuño Quiero un Grammy, quiero un tema con Romeo Respeto a to'al que tiene sus oseos John Tony With me, don't fight Siempre el rule life Tú et' distinto Ya no solo Jordan se tira el fly Dame un break Que llamo' la gerencia Sin filmar llegan los cheques con frecuencia Mi alma y don't stop, stop Me gusta el top, top Ahora cuando llaman responden Manu de black, black, black Tratan de robarme el flow Y tiene mi avatar con los personajes El lock, lock, lock Hot, hot, yellow, yellow No fue un fe Fue un tiburón que mordió el anzuelo Sin esto se le envía en viso Y campeón como Canelo El tu escucho al mes Que en el fondo te causó celas Ahora es distinto Y todavía no me pego No he visto millones pero ya lo vuelo Algunos me apoyan los que no son menos Las mujeres tienen mi día embotando fuego Los que me roncaban ahora dónde están Y los que me odiaban ahora todos son mis fans Yo nací pa' esto como dice el refrán En Miami en el Tuxi con to' mi clan Millonario en un año ese es mi plan Pack on TV Pack on TV Pack on TV Pack on TV Gracias.